Chicos, solamente espero que si vamos encontremos algo Sea una emboscada, sea el payaso que nos quiere decir dónde está Sea el jefe final, sea lo que sea, encontrame algo Ok, chicos, ya hemos llegado al sitio, o sea, fijaos, apunta para allá Tenemos un foco de luz, ¿vale? Tenemos un LED, como el que vais a llamar Porque si no, no veremos nada y nos vamos a matar por el bosque Yo creo que es hora de ponerse la máscara, ¿eh? Bueno, venga, chicos Luego vamos a saber volver, ¿tú sabes volver? Yo creo que sí Que no sé volver, ¿eh? Aquí sigue el camino, yo lo vi en las películas Vamos, chicos, la casa del payaso Uy, ¿verdad? Está vida, tío, un poco de que no ve nada Te puede caer, cuidado, cuidado No, 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 mira, es rialto Exi, cuidado No, no, cuidado, ¿eh? Que si Exi te vas a caer, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! Chicos, vamos a ir ahora con Payasín y Piero al puente de los payasos Donde en teoría está el jefe final Si queréis que lo grabemos todo en una cámara oculta Tenéis que llegar a 100.000 likes en este vídeo Así que, por favor, os pido que todos dejéis un like Os suscribáis y voy a ir a ver a los payasos O sea, al clan este o grupo este raro Como una GoPro en el pecho escondido Depende de vosotros Así que dicho esto, vamos con el vídeo Ok, chicos, soy Exi Vamos a ir ya para el puente de los payasos Estamos con Payasín y estamos con Piero ¿Bien? ¿Lo han entendido? Claro, que soy yo Vale, listo, venga, ya, chicos Se comió el cubo Vamos, vamos, Piero, rápido Se comió el cubo, chamiso Venga, corre, corre, corre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Atrás? Piero, que es donde uno Corre, corre, corre Bien, el puente, chicos, está en la zona del campo ¿Sabéis dónde hay un lago? Yo no sé cómo pueden ver los payasos con estas máscaras Porque es que me acabo de comer el cubo de basura entero Chicos, solamente espero que si vamos, encontremos algo O sea, sea una emboscada Sea el payaso que nos quiere decir dónde está Sea el jefe final Sea lo que sea Encontrerme algo Porque estamos siguiendo unas pistas Que nosotros suponemos, ¿sabes? Porque igual eso no es el sitio que pensamos Puede ser cualquier otro sitio Pero pensando Hemos llegado a esa conclusión Piero, ¿tú qué piensas? Sí, ese es el sitio, si yo te dije No hay otro, ¿no? No hay otro Por algo encontramos los plágiles Por algo estamos vestidos como estamos ahora Yo creo que hoy día es el día que se decide todo Todo conduce a eso Además, el escape room, todo, todo, todo Y ahí fue donde empezó también Jesús también Claro, chicos O sea, ese es como el núcleo de todo, ¿entendéis? Ahí también encontramos la casa del payaso La chiquitita de esa Pero el puente, lo que es el puente Está mucho más allá de la casa Entonces, tengo mucho miedo Porque lo vamos a pasar mal Es de noche, no tenemos luces Para que os pongáis en nuestra piel Y veáis que da miedo Estar solo por un bosque Andando cuando puede haber payasos Por alrededor, ¿entendéis? Es que no lo piensas Porque lo estáis viendo aquí en pantalla Pero que estar allí En un bosque de noche Escuchando ruidos de todos, ¿sabes? De los árboles y todo Da mal rollo Solo pensar el hecho En el que estáis solos Por ejemplo Que estás grabando O cualquier cosa Escuchas un ruido por ahí Y no es nadie de tus amigos, ¿sabes? Que puede ser un animal o algo O un payaso No sé, vamos Yo por lo menos Lo paso bastante mal con esas cosas ¿Y tú, Piero, qué opinas? No, la verdad que soy un poco más valiente Que ustedes dos ¿Qué? ¿Qué? Claro, imagínate A mí me arrastraron unos paseasos Me tuve que escapar Después me volvieron a arrastrar Mira, Piero Chicos, comentad aquí abajo En comentarios ¿Quién creéis que es más valiente de los tres? ¿Ok? A ver qué dice la gente Bueno, vale Yo he pasado por muchos Yo creo que soy el más valiente Y aún así me da mal rollo Tampoco es que sea un cagón Yo soy el más valiente Porque me he enfrentado A muchos más payasos que vosotros Y encima he hecho un montón más de cosas que vosotros Bueno, yo me enfrenté a ti en una época Y te ganaba siempre No me ganaba siempre, payasín Yo me enfrenté con los físico-payasos Culturistas Y te ganaron, Piero Claro Bueno, chicos En cuanto lleguemos Hacemos un corte Y vamos a por el payaso Ok, chicos Ya hemos llegado al sitio O sea, fijaos Apunta para allá Tenemos un foco de luz, ¿vale? Tenemos un LED Como el que queráis llamar Porque si no, no veremos nada Y nos vamos a matar por el bosque Eso es lo primero Y segundo Que estamos pasando en una área Que no se puede pasar O sea, apunta ahí Excepto vehículos autorizados Estamos pasando porque El único puente que conocemos cerca Está en el bosque, ahí Te toca para allí, Piero, mira Espérate, espérate Una torre de observación Allá, mira Allá, mira Corre, corre Corre, chavais, corre Hay luz ahí, eh Igual están de fiesta Mira, ahí ¿Estás grabando, Piero? Vamos ¿Sacaste el murciélago? Chicos, voy a ir sin máscara para el sitio, ¿vale? Porque hasta que no estemos cerca del puente No me la pondré Porque si no, no me vais a entender Nada cuando hable con la máscara Y aparte que para ver con la máscara Es súper complicado Yo me comí un cubo de basura antes, ¿sabes? Tú, pero mirad el maltrado Que da este bosque Es que da un miedo increíble, tío No veo ni por dónde piso Menos mal que tenemos el LED Que nos va a ayudar en todo momento A ver todo lo que Lo que no podemos ver sin él Vale, apuntan para el frente Porque si no me mato Vale Apunta para el frente Y vamos a ver qué pasa Uy, imagínate que se quiere hacer un payaso de ahí Lo matamos Si sale uno lo mata Venga O sea, había un hombre ahí, chicos Y aquí no se puede entrar, ¿entendéis? Hemos pasado una zona restringida Que no podemos estar Entonces, si nos ve alguien Como el hombre Que estaba parado ahí en medio O sea, llama a la policía Y nos echan de aquí Y no podemos hacer nada en el vídeo, ¿entendéis? Nos echan encima multa Entonces, cuando veáis a alguien Apagar el foco Apagar la LED Para que no os vean Porque si no Una multa que la va a pagar Chamizo No, ¿y Chamizo por qué? Y yo, ¿por qué? Si yo estoy siendo cuidadoso Es lo que os he dicho, ¿eh? Si veis a una persona Cucho, escucho animales Pueden ser los insectos de los payasos ¿Insectos, insectos, espías? No, no sé, ¿eh? Yo es que cuando escucho ruidos de noche Me da un miedo Mira, chicos La casa del payaso Uy, ¿verdad? ¿Se ve? Hable zoom, hable zoom, México ¿Se ve ahí? Chicos, si llegamos en este vídeo A 80.000 likes Entramos allí en el siguiente Mirad el mal rollo que da esto, tío Sí, voy a llevarlo a la cámara El cielo es precioso, tío Pero mira, mira todo esto Imagínate adentrarte aquí dentro, chicos Por un momento Imaginamos estar aquí con nosotros Que te mueres del terror Literalmente te mueres del terror Vamos a continuar recto, el puente está al final del bosque encima O sea, no es que esté cerca, está al final, al final, al final del maldito bosque Entonces, bueno, el camino es súper estrecho, como veis ¡Oh, no! Mira, está lleno de alcantarillas y pozos ¿Os acordáis que los payasos decían que se comunicaban a través de pozos? Que está todo lleno de pozos, vamos, venid, venid, venid Pozos o alcantarillas, como el que queráis llamar, vale De hecho, ahí en ese punto ponía número 42, no sé si lo ves Eso es que mínimo hay 41 más ¿42? Claro, los tienen numerados ¿Será que hay 42 pozos o hay 42 payasos? O es en el área 42 O esto es una área, es la 42 y en Málaga hay la área 2 o la área 4 En cada zona de España o el mundo, incluso de Argentina, hay más áreas Chicos, en vuestro país veis un pozo con un número, mandadme captura por Instagram, ¿vale? Todo se está lleno de insectos Sí, 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 está todo lleno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que es hora de ponerse la máscara, ¿eh? ¿Ya? ¿Dónde está? No sé, más adelante creo, ¿eh? Bueno, venga, chicos Luego vamos a saber volver, ¿tú sabes volver? Yo creo que sí Yo no sé volver, ¿eh? Hay que seguir el camino, yo lo vi en las películas Sí, claro En las películas en las que siempre matan a alguien Yo no quiero morir, ¿eh? Nadie va a morir Pero, 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 si alguien va a morir, ¿quién tiene que ser? No, 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 le ponte la máscara, tío Porque un payaso puede tener que matarte Pues... Hay que hacernos pasar por payaso Ah, sí, más grave yo creo, ¿verdad? Espérate, ¿cómo se va a ver eso? Bueno, nos escondemos Venga, vamos No veo nada Yo tampoco Me voy a matar, ¿eh? ¿Ese tiene número? ¿Tiene número? No tiene número, chameto No, ¿no? No, pedimos, Dios Igual eso es una alcantarilla normal y no de payaso Que también puede ser Oh, no veo nada Al fondo ¿Veis que está grabando matas aquí en esto, eh? Como si... No sé Joder Es que hay un montón de rubinos por todos lados Sabéis que hay jabalís, ¿no? ¿En serio? Hay jabalís aquí De verdad, hay jabalís ¿Sí? Sí Bueno De hecho, si escucháis algo Pueden irnos a correr No, no, no Que los jabalís corren detrás, ¿no? Sí, ¿qué hacemos? ¿Me damos de comer, Marcos? Uy, estoy cagando yo, ¿eh? Buah, este sitio da mucho mal rollo, ¿eh? Es que mucho se queda corto Para el miedo que da esto, chaval Te puntes esto, ¿eh? Te puntes esto ¿Es esto ya? Sí, hay que bajar por aquí, creo ¿Por dónde? Vamos, vamos, vamos Vamos, Marcos Ponte la mosca Bien Vamos, chicos, rápido Vamos, vamos, vamos Chau, chau, chau Vamos, vamos Segundo ¿Es esto seguro? ¿Es un puente aquí? ¿Estás seguro? Vamos, vamos, vamos No hay ruido Vamos Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Ah, muy descalzo Me estoy clavando todo en el pie, mira Es que tú también vas en sangre No, pero es que, es que Mira, mirad dónde estamos Espera, haz un plano Haz un plano Venga, es por aquí No, que no, que no ¿Y si hay un jabalí, qué? Bueno, pues le doy a ti ¿Para qué te como? ¿Es un jabalí y nos hemos morido? ¿Es que estoy en el río? ¿Es agua? ¿Estás seguro que es por aquí? Buah, como no sea por aquí Tengamos que volver, verás Uff Cuidado, ¿eh? Y si sale una serpiente o algo venenosa Y nos mata Vamos ¿Qué pasa, Piero? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hago en la leche, tío? Es que es un ruñido Un ruñido ¿Un ruñido? ¿Y hay que volver ahora? No ¿Cómo que no? Por arriba, por arriba, por arriba ¿Por arriba? Es que si nos llevas por unos lados ¡Buah! No, no, da igual No, no, no Pásame la cámara Pásame... ¡Ah! ¡Que no llego! Uff Madre mía, es que no sabéis dónde estamos Ni vosotros ni yo lo sé tampoco Venga, Piero ¡Este no es el camino de antes! ¡Míralo en el pie! ¡Ah! Piero, dame la mano ¡Ah! ¡Vame, dame! Vamos, Piero, me da mal rey este sitio, tío Me quiere ir ya de aquí, me quiere ir ya de aquí, por favor ¡Vamos, coge! ¡Coge! ¡Pinchos y de pulgas y de cosas, tío! ¡Qué asco! La luz, la luz, la luz ¡Chicos! ¡Venga! ¡Susimos cagones, tío! ¡Eterrá para los! ¡Mira! ¡Sesenta y dos! ¡No, pone treinta y nueve! ¡Uy, se puede abrir, eh! ¡Abrimos! ¿Qué pute es esto? ¿Tú, abrimos la cantarilla? No, 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 a ver si va a salir algo, eh Se me está metiendo en la boca, eh ¡Uf! ¡No puedo! ¡No, mira eso! Hay que bajar, chicos ¡Uf! ¡Bua, qué mal huele! Eso huele a caca, tío Yo no voy, eh ¡Ah! ¿Ves que hay un camino por ahí abajo? Sí, hay un camino, se puede andar ahí No, 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 yo no entro, eh ¡Sí, mira! ¡Cuántos la he hecho, mira! ¡Cuántos la he hecho! Bueno, yo por ahí no entro, por menos de... 100.000 likes en el siguiente vídeo Entramos aquí, chicos Depende de vosotros Están comiendo ¿Qué es lo que hice eso, chicos? Ahí está la base de los payasos Habéis visto que se puede andar por ahí No es como la otra Aquí se puede andar 100.000 likes y entramos en el siguiente vídeo, chicos Depende de vosotros ¿Qué hacemos con el puente? Cuidado ¡Cuidado! ¡Uf! Aquí nos caemos y nos desfriamos ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡No! ¡Quieres, si me caigo! ¡Ah, no, los mosquitos! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Shh! ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste? A ver si va a ser un jabalí, ¿eh? Un payaso Espúqueme, espúqueme Estamos siendo atacados por mosquitos Los jabalís Ya sé Los jabalís son los vigilantes de los payasos Casi me da más miedo Un jabalí y un payaso Pero si solo es un payaso No hemos luchado con jabalís ¿Qué hacemos, tío? Son las mascotas los payasos Acá hay que tener cuidado, mira Nos podemos caer ¡Uh, no! Estoy lleno de mosquitos ¿Me puede estar abajo? ¿Qué hacemos? Tengo que ir a una meta No, 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 no Hay un jabalí ahí Podemos morir No, no, ni meta ni nada, tío Da igual, Marcos O sea, hay que ir Que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí Mira ¿Y qué hacemos si no? No sé, tío Yo, mira No llegamos a la meta de likes del otro día, tío Que no llegamos a la meta Yo no voy, tío No, hay que bajar Pierre, ¿tú bajas conmigo? Yo juego contigo Enfócame ahí, Marcos Bajo, ¿eh? Espera, espera, espera ¡Enfócame, enfócame, que no me da nada! ¡Marcos! ¡Eche! Es para mira, tío Enfócame, que no me da nada Te puede caer Cuidado, cuidado No, 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 mira Estoy alto ¡Eche, cuidado! No, no Cuidado, eh Eche, Eche, te vas a caer ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Chicos Eche se acaba de caer por ahí Se la ha llevado un payaso Lo tenemos todo grabado Está en el primer link de la descripción Quiero que todo el mundo se suscriba Y de like a este vídeo Porque mañana vamos a subir Otro nuevo vídeo del payaso Así que nada, chicos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!